En la primera entrevista que dio, hablaba de que quería, tenía esa hambre de hacer historia el día de hoy. Sí, mira, el país dominicano es un país creyente en Dios. Y hoy nosotros lo logramos porque tenemos mucha fe. Y gracias a esos chicos que se fajaron, el esfuerzo de la República Dominicana, de la Federación, nosotros estamos en el Mundial. Y hoy, podemos decir, llegamos al Mundial. Muchos años de historia y hoy lo logramos. Así que, muy feliz y muy contento. Se convierten en esa primera selección que lo logra de República Dominicana. ¿Qué se siente? Una gran emoción. Tengo demasiado tiempo jugando fútbol y viendo el fútbol. Y siempre lo intentamos, lo intentamos, pero hoy llegamos. Siempre hay una primera vez y fue esta. Muchas felicidades. Muchas gracias.